Porque siempre eres mujer De ataduras liberadas Porque no temiste a nada Cuando pronunciaste el sí Porque supiste callar La grandeza en tus adentros Disfrutando aquel silencio Escogido para ti María Reina de la Paz Enciéndete en las esperanzas De mi pueblo María Reina de la Paz Que cada vez sea mayor Nuestro deseo De hallar en ti Madre mía Paz, amor, humildad Mientras luchamos por la humanidad María Reina de la Paz Danos un poco de tu agua en el camino María Reina de la Paz Porque el mañana nos convierte en peregrinos Y que vayamos Y que vayamos María Hacia el futuro con la verdad María Reina de la Paz Porque nos quisiste dar Un hermano que hace siglos Va anunciando a grito vivo De todos la libertad Y porque supe entender Que eres madre de Dios Que eres madre de Dios mismo Yo contigo y con tu Hijo Cada paso quiero dar María Reina de la Paz Enciéndete en las esperanzas De mi pueblo María Reina de la Paz Que cada vez sea mayor Nuestro deseo De hallar en ti Madre mía Paz 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 Amor Humildad Mientras luchamos por la humanidad María Reina de la Paz María Reina de la Paz Mientras luchamos por la humanidad en el camino María reina de la paz porque el mañana nos convierte en peregrinos y que vayamos María hacia el futuro con la verdad María reina de la paz María reina de la paz María reina de la paz